¡Suscríbete al canal! 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 va a ser, como van a jugar con este con este rompimiento con este break del equipo y aparte te digo al tiro, tengo mucho interés en ver como va a ser Zack Ryder como villano creo que nunca lo hemos visto en la compañía como villano. ¿Tú crees que Zack Ryder va a ser el heal? Si, yo creo que Zack Ryder va a ser el heal porque mira, todo el potencial que una vez pueda haber tenido Zack Ryder ya lo mataron ya murió a mi se me ocurría de que una vez que se acabe la racha de derrotas de Carl Hawkins o en una de esas, si continúa infinitamente, podría acercarse a Zack Ryder y sacarlo de ahí porque ellos fueron campeones en pareja en su momento podrían volver a formar el Ryder C. Hawkins y ahí podrían hacer algo pero no, están muy alejados en este momento, no tienen nada que ver y a lo mejor la gente ya ni se acuerda que fueron campeones en pareja igual sería raro Zack Ryder pero puede ser, puede ser el heal Es que yo muy raro y no lo veo de villano todavía porque piensa que su personaje no encajaría con un villano De hecho casi no tiene personaje Exactamente Como que de lo poco y nada de personalidad que le han dado creo que no podría enfocar bien de villano y como que yo cacho que la gente no le gustaría escucharlo a él Pero bueno, Zack Ryder como villano sería enorme Sí puede ser, puede funcionar Él tiene carisma Eso es completamente cierto y puede ser un buen heal Lo que yo no sé es si esto va a ser el punto de inflexión de la división de los dos porque pasa en el pre-show y no es una lucha de pre-show por el título Entonces mucha gente se lo va a saltar y simplemente va a empezar a ver Hell in a Cell directamente porque no van a ver el pre-show Entonces si esto pasa en el pre-show de Hell in a Cell es menos importante aún O sea, te creo cuando fue el pre-show de SummerSlam el pre-show de WrestleMania que la gente igual lo ve porque hay tres luchas ahí Pero el pre-show de Hell in a Cell Sí Ah, por cierto Puede ser una lucha chaya Acá me corrigen En el chat me corrigen de que efectivamente Zack Ryder fue Hell y tiene razón Y es lo que tú comentabas de hecho cuando fue pareja con Curt Hawkins y eran parte de los Edge Hits Ahí fueron villanos ¿Verdad? Ah, ok Pero igual Eso fue antes de que el loco saliera por sí solo en todo caso Para mí eso es como que me llegáis de que Dolce & Gell era villano en el Spirit Squad Como De hecho Son esas cosas que como que nadie menciona hasta que son importantes para una historia Claro Exactamente Pero bien El punto es que para seguir saliendo este tema ya para que no le demos tanto bote Bueno, aquí ganan los American Alpha 2.0 obviamente Sí, o sea la verdad es que ya tú dices que son Chat Gable y American Alpha American Alpha tuyo Sí ¿Cómo no? Sí, sí Shelton Benjamin Sí, yo también le doy a lo mismo y probablemente ambos acertamos no es muy difícil que pase algo distinto a esto a menos que nos sorprendan pero incluso lo que yo digo esta lucha si llega a pasar algo importante no estaría en el pre-show Así que lo más probable es que sea simplemente una victoria gratis para el nuevo American Alpha o incluso puede ser un pequeño desarrollo para Shelton Benjamin que algo ha mostrado de que no tiene 100% de compatibilidad con Chat Gable Sí, sí de hecho igual han jugado con eso como que como que el loco todavía no se convence de querer de nuevo entrar a jugar sin equipo de Gable pero no creo que hagan nada con eso este fin de semana yo creo que este fin de semana va a ser va a ser el show villano de Zack Ryder definitivamente Puede ser Ya, pasemos al evento en sí Primera lucha y bueno estos estos son esos casos extraños donde yo diría que aprenden de sus errores para que la gente se entere o sea y para que Dancer que no está viendo la imagen en el momento exacto es Randy Orton contra Osef lo que yo digo esto es aprender de los errores porque a ver la lucha en SummerSlam fue horrible fue horrible o sea fue como que oye Randy Orton no tiene lucha para SummerSlam porque habla a Roosevelt y Roosevelt pierde en 8 segundos igual fue la mejor lucha de Randy Orton en todo lo que va del año y ahora les dieron algo de historia metieron a Aiden English y le han dado papel importante dentro de todo o sea igual está cumpliendo un buen papel y ganó a Roosevelt en pocos segundos a Randy Orton y tienen una pequeña rivalidad que ahora si tiene sentido así debió haber sido la lucha para SummerSlam y la de 8 segundos debió haber ocurrido en Raw o en SmackDown claro a lo mejor podría haber sido en SmackDown que llegara a Randy Orton le toca contra Roosevelt así de la nada y le gana inmediatamente podría haber pasado eso un par de semanas y se le gana a Rusev de vuelta y viene para el evento claro no tendría que haber esto tendría que haber pasado en SummerSlam ahora la pregunta es ¿quién gana? mira Rusev necesita ganar Rusev necesita algo hay que afirmarse pero no sabría decirte si es que va a ganar o no yo quiero que gane Rusev no creo que vaya a ganar necesariamente pero yo creo que Rusev necesita mucho más de este triunfo que Randy Orton aparte seamos honestos en este feudo Randy Orton es el que está haciendo nada es técnicamente Rusev el que está carreando por decir un término de videojuego carreando el el feudo y lo extraño de todo esto es que no podemos definir quién es el face y quién es el heel porque Rusev técnicamente es heel por defecto porque es búlgaro y no es gringo entonces eso lo hace malo y que la gente lo pifea porque porque tocan el himno de Bulgaria y todo eso pero técnicamente no ha hecho nada malo salvo ganarle a Randy Orton de manera aprovechada es Randy Orton el que llegó en una celebración para Rusev a atacarlo de la nada si eso es lo más divertido onda Rusev no está haciendo nada malo absolutamente nada malo así como de villano solo está celebrando está compartiendo con sus amigos cachai y de repente de la nada llega Randy Orton a guardar la fiesta a pito de qué no tengo idea solamente porque sí cachai a todo esto hubo gente que se preguntó si de verdad era el alcalde de Bulgaria el que fue darle la llave a la ciudad no definitivamente no yo lo busqué busqué al alcalde de la ciudad igual hablaron de la ciudad de donde viene Rusev así que algo de credibilidad le dieron y al actor que le dijeron se parece al alcalde al alcalde real a mí de hecho me sorprende que haya gente que crea que todo eso es real por ejemplo para el episodio de rock que fue como hace un par de años atrás en Reino Unido y supuestamente un representante del gobierno de Putin a premiarlo con un premio en realidad eran dos luchadores europeos bien conocidos uno era Joe Henry no recuerdo cómo se llamaba pero claro como que me sorprende que haya gente que no se pregunte oye esto es verdad por lo menos se esforzaron de que la ciudad existe y de que sí Rusev es querido en Bulgaria pero y él es búlgaro pero la cosa es que no obviamente un alcalde no se va a pegar el pique para participar en un show de lucha libre y aparte correr claro o sea no no tiene sentido obviamente es alguien del staff que pusieron ahí y punto o un actor al que le pagaron no es más que eso ahora la pregunta volvemos ¿quién gana? ¿a quién le apuestas tú? ya yo voy a arriesgarme voy a apostar por Ruru definitivamente siento que él debería ganar no sé si vaya a ganar pero solamente por una apuesta de mi corazón porque lo quiero mucho creo que son las mejores cosas que hay en ese pacto actualmente voy por Ruru yo también quiero que gane R12 y esto es cuando yo estoy viendo la lucha y digo me estoy en lo de las predicciones y aposté por este pero como me gustaría que gane el otro claro pero no yo creo que WWE algo seguramente se dice que a lo mejor todo esto de que lo metieron lo hicieron ganar el Royal Rumble lo hicieron pelear con quitarle el título a Wyatt en el Wrestlemania y ahora ha estado metido como cuatro veces con Jendel Mahal o sea estando siempre en la competencia por el título se dice de que a lo mejor todo esto favore a Randy Orton es porque si bien no tienen nada importante que hacer con él como personaje porque prácticamente no tiene personaje es porque se dejó cortar fuertemente en la pelea con Lesnar así que yo creo que lamentablemente WWE está todavía pagando la deuda y el hecho de que pongan a Rose en la pelea no es para puchear a Rose de ninguna manera yo creo que gana no definitivamente gana Randy Orton para mí no tu lógica tiene todo el sentido del mundo no te lo voy a negar de hecho no te voy a discutir nada de eso porque es verdad ok pasemos al segundo combate a ver que dice la gente Randy gana por pelón la gente la gente dice cállate heel eso es un problema aquí en el en Sudamérica en Sudamérica de que la gente que no entiende que heel es el término opuesto a face face es bueno heel es malo en lucha libre hay chicos se escribe H E E L si mucha gente dice heel piensa que es el infierno pero no nada que ver es heel infierno es heel el término que vamos a caer es heel casi como dicen heel en el chat si dicen reviver está curado no jamás he tomado en mi vida yo no me sano amigo puede que esté resfriado o sea digo que esté todavía saliendo de resfrio pero pero no si yo igual estoy con una gripe así que disculpen eso es uno raro no creo que suene extraño un micrófono de ninguna manera pero bueno segunda lucha del evento y Bobby Root contra Dolph Ziggler estas tramas tan horribles que hacen o sea están peleando por 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 las entradas o sea ya yo puedo entender el personaje de Dolph Ziggler y de hecho empezó empezó bien dijo yo llevo tantos años en esta compañía soy tan bueno en el ring y la gente no me toma en cuenta que tengo que hacer pintarme poner una poner una música estúpida disfrazarme de zombie y en realidad tiene razón en realidad tiene razón o sea es como la discusión de los de Enzo Amore o sea la gente no presta atención a la calidad luchística sino a los personajes y a la extravagancia porque en la práctica la lucha libre es un show la gente si solamente fueran espectáculo atlético estaría al mismo nivel de espectáculo que el boxeo o incluso las artes marciales y considerando que es que es ficticio obviamente la gente toma en cuenta más las cosas espectaculares porque tienen esa ventaja ahora ahora bien el problema es que esto hubiera sido mucho mejor contra Nakamura que si es su personaje basado principalmente en la entrada y en las cruces y todo eso que contra Bobby Root porque Bobby Root hace lo de glorios pero es un excelente luchador entonces no me pueden venir a decir Dolph Ziggler de que es solo una entrada es absurdo porque es uno de los mejores campeones que ha tenido en NXT y la gente lo sabe o sea y es un tipo que tiene tiene como 40 años en Bobby Root tiene la tremenda carrera claro él es nuevo en la WWE pero claro es un veterano en la lucha en general y aparte y aparte gringo si no me equivoco o canadiense es canadiense entonces los americanos lo conocen no es como Nakamura estamos a Dolph Ziggler haciendo eso de las entradas una vez la segunda podría haber sido ya y que llegó Bobby Root pero lo hizo cuatro semanas cuatro semanas y entremedio se burló del Ultimate War lo cual ahora supuestamente debería ser muy ofensivo y es divertido lo del Undertaker estuvo bien cuando simuló ser el Undertaker y después se burló de que el tipo no tenía habilidades y que estaba viejo y todo eso ya está bien pero en ese momento debió haber llegado Bobby Root todo estruleado de hecho claro igual ya como que lo que yo quiero mirar es que ya bueno ya todos nos dimos cuenta ya de que básicamente señor Ziegler es la nueva persona por la cual todo el talento que llega a NXT tiene que pasar es como hey antes de hacer cualquier cosa contigo te vamos a tirar a Ziegler es como Ziegler es la puerta a cosas más grandes pero esta pelea igual es rara porque igual si te diste cuenta ya Bobby Root llegó al elenco principal como como chico bueno nos llevamos toda la peldi villano que venía pasando en NXT yo creo que si yo creo que ahora es como para que la gente prenda con su canción obviamente con su entrada fantástica yo creo que iba por ahí igual yo estaba pensando de que Dolph Ziegler tiene el papel que tiene Bray Wyatt en Raw lo tienen ahí como el no tenemos nada que hacer con este tipo pongámoslo a pelear con Dolph Ziegler es la misma es para pushar gente y lo peor es que lo venden como alguien que es muy escapaz muy capaz en el ring pero pierde muy seguido ese es el mismo papel que Wyatt solo que Wyatt es un personaje que aún más justificado o sea es aún más injustificado que pierda tanto Ziegler por último puede quedar como alguien mentiroso Bicho ¿estás vivo? si te escucho pero aquí para mí la solución es simple es Bobby Root gana porque a Ziegler lo van a seguir enterrando una y otra vez lamentablemente no hay no hay otro sentido porque si pierde Bobby Root va a perder en su lucha en su lucha debut de pay-per-view y no sería bueno sobre todo porque es alguien que probablemente lo tienen para los títulos importantes para mí Bobby Root va a ser el próximo campeón de la compañía yo te he firmado que de aquí un año año y medio más Bobby Root va a ser campeón y claro obviamente este es su debut en el elenco principal no lo van a hacer perder no lo van a hacer lucir mal me da pena por Ziegler porque técnicamente lo tiene haciendo está de payaso no es que le moleste porque él mismo ha dicho que le pagan bastante bien pero lo que voy es que el tipo actualmente está de payaso en el show no sé qué van a hacer con el futuro no sé qué van a hacer después de esta derrota pero sí yo también apuesto firmemente y por razones obvias va a ganar el señor Bobby Root sí así que ambos apostamos a que gana Bobby Root dicen más que alguien mentiroso sería alguien que no demuestra lo que dice básicamente sí a eso me refería de que habla mucho y al final no le gana a nadie igual es triste porque Dolph Ziggler fue campeón mundial eso es como que ya como que nadie se acuerda de que fue campeón mundial tercera pelea AJ Styles contra Baron Corbin por el título de los Estados Unidos esto es tan extraño porque AJ es muy muy bueno pero Baron Corbin sigue estando muy verde mira yo respecto a esto voy a robarme el mismo comentario de Simon Miller que lo dijo en Bad Culture porque es muy cierto esta pelea no le conviene para nada AJ Styles AJ Styles si ya no pierda va a quedar mal igual ¿por qué? porque si gana va a ser como puta ¿qué importa? Baron Corbin todo el mundo la ha ganado Baron Corbin no la ha ganado nadie ha lloviado estos últimos dos meses entonces como que una victoria va a ser insignificante para AJ Styles y si AJ Styles pierde va a ser como oye perdiste con el logo que no le ha ganado a nadie en los últimos dos meses para peor perdió limpiamente contra contra Ty Dillinger con Corbin claro entonces yo concuerdo mucho con la opinión de Simon de que independiente del resultado que ocurre en este match AJ Styles va a quedar mal si o si esto es una de esas situaciones perder perder es como lo de Nakamura con Jinder Mahal en el evento pasado perdió con Jinder Mahal bueno al menos perdió con Trampa a ver yo estoy pensando que ya ya es momento bueno después voy a explicar en detalle por qué pero yo creo que ya es el momento de que AJ pierda el título de los Estados Unidos y lamentablemente se nota que igual quieren pushar a Corbin por último para pelear contra Ty Dillinger o contra todos los otros que están como en el nivel más abajo y AJ se va a ir pronto al campeonato mundial de hecho yo pienso no hubiera sido mejor que Jinder fuera el campeón de los Estados Unidos y AJ el campeón WWE no hubiera tenido más sentido por último la gente así podría obviar con más fuerza a Jinder por ser el extranjero que es campeón de los Estados Unidos bueno esta cosa está leve todos consideramos lo mismo los títulos deberían estar intercambiados AJ Styles debería tener el mundial y Mahal debería tener los Estados Unidos pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ok yo le apuesto a Baron Corbin para que gane pero probablemente con trampa mira yo igual quiero que gane Corbin para que AJ Styles se pueda ir del midcard pero yo voy a apostar a que va a ganar AJ Styles porque yo creo que todavía Vince en su cabecita no ha terminado de castigar a Baron o sea ¿tú crees que va a ser otra humillación para Corbin? exactamente au 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 yo digo yo igual el mismo caso de Rusev pero al revés yo quiero que gane AJ yo quiero que gane AJ que gane Baron Corbin para que AJ Styles se vaya de ahí pero no lo creo yo creo que AJ Styles es Vardener eh Tyson Atomic Premium Productions dice Rubio Random digamos las cosas como son Baron Corbin es penca y siempre lo será yo no estoy de acuerdo yo creo que yo creo que él tiene altas capacidades el problema es que está muy verde lo pusieron muy rápido si es eso hay de estos luchadores que lo vieron y que dijeron mmm tiene tiene como tiene material para campeones eso no se lo digo a cualquiera claro y lo pusieron antes de antes de lo indicado puede ser que este sea su título esta es como su división por eso lo hicieron perder en Money in the Bank bueno aparte de las respuestas en redes sociales dicen el personaje de Corbin no me gusta además de cómo se expresa se hace muy forzado pero claro que gane Styles apenas no estuvo ni dos meses de campeón de Estados Unidos si pero hoy en día la duración de los títulos no es tan nada si no es tan necesaria ni importante de hecho aparte que se lo ganó el Kevin Owens igual tuvo un par de meses con lo del con lo del desafío si y aparte por ejemplo lo que pasa con Miss en el caso de Miss and Row a ellos el dato que les importa es el tiempo acumulado de todos los reinados que ha tenido de Miss no necesariamente que el último sea más largo o más corto ok cuarta pelea esta es una Hell in a Cell match de parejas por el campeonato de parejas de Smackdown de New Day contra los usos mi primera predicción respecto a esto Valentin va a ser de que esta va a ser la pelea de la noche esta va a ser la pelea que se va a robar la noche yo estoy completamente seguro de eso porque y de hecho se cumplió mi predicción si no te acuerdas lo dije para SummerSlam lo dije lo dije lo dije lo dije lo dije de que este feudo iba a continuar hasta Higien A Cell y Higien A Cell iba a hacer la pelea final iba a hacer como el blow-off como se le llama y se cumplió y eso exactamente va a ser esto va a ser la pelea final entre New Day y los usos y yo creo que va a ser espectacular obviamente no van a haber así como spots no van a haber como momentos muy arriesgados como por ejemplo arriba de la jaula yo creo que está reservado para Chain obviamente pero yo creo que estos cinco tipos son muy creativos son muy creativos en el ring son excelentes muchos profesionales yo creo que van a orquestrar una lucha pero maravillosa yo de verdad espero que se acabe este feudo porque son muy buenos han hecho muchas cosas pero ya han peleado demasiadas veces o sea hasta hicieron algo demasiado estúpido que fue lo de que para definir para pelear por los títulos la próxima semana esta semana van a pelear entre ustedes y el que gane va a definir la situación eso es demasiado idiota o sea es como es como es muy rebuscado es la misma estupidez de que si le ganas al campeón puedes pelear por el título la próxima semana o sea ganarle de nuevo no no tiene sentido o sea y aparte aquí siempre ha sido estúpido amiguitos siempre ha sido estúpido aquí yo tengo un problema un problema muy grande con el concepto es una gelina cel está bien pero new day son tres personas entonces qué sé yo bueno según la foto salen Xavier Woods y BG con los títulos pero perfectamente podría ser BG y Kofi que es como la mejor combinación en la práctica por muy bueno que sea Xavier lo que creo que va a pasar amiguitos es que la pelea va a ser con BG con Woods pero el señor el Javierito Javierito Maderas va a encontrar la manera de entrar a la jaula de alguna forma estúpida loca no sé por ejemplo BG va a arrojar a uno de los usos por la jaula y ahí va a entrar por ejemplo Woods pero yo creo que va a partir como un 2 un 2 versus 2 pero como técnicamente una pelea sin descalificación en cualquier momento puede interferir el tercer bienvenido ahí así que yo creo que eventualmente va a ser eso claro lo curioso es que en la street fight que tuvieron no intervino Xavier o sea el tercero no intervino porque son face entonces no hacen trampa o sea por mucho que se hacen descalificación no lo hacen aunque ¿sabes qué se me ocurre con Kofi? si Kofi es el que está afuera podría subirse al ring o sea a la jaula al tope la abre por arriba y entra el ring por arriba estaría estúpido pero me emocionaría creo claro no es tan suicida como Shane como Shane claro pero puede ser más calculado y él puede tirarse de ahí encima de los otros o algo puede haber puede haber como un montoncito dentro del ring y él se tira desde la jaula para adentro lo que podría pasar con eso es que claro el tipo haga eso porque por ejemplo caen encima los cuadros claro algo más seguro porque obviamente claro exactamente eso mismo caen más protegidos creo que eso podría pasar definitivamente sería muy divertido ver porque a ver desde la jaula al piso son unos 7 metros 8 metros creo ten en mente que esta jaula nueva es altísima mucho más que la anterior claro esta es de la que se tiró Shane en Wrestlemania si en Wrestlemania y eso son como 8 metros así que pero si le agregas a ring eso es como un metro más y 7 metros y aparte le agregas le agregas personas que lo sostengan al caer eso eso ya son como 3 metros y eso es una caída bastante más resistible resistible claro claro no se van a matar pero puede ser muy entretenida esta lucha de hecho yo le tengo bastante fe como digo yo creo que va a ser la lucha de la noche definitivamente va a ser la mejor lucha de la noche va a ser de que todo el mundo va a estar hablando el próximo lunes pero el asunto de ganador ahí me complica lo que digo al tiro no sabría decirte quien va a ganar el duelo final yo lo que opino es que si yo estuviera buqueando esta situación yo haría que ganen los nuevos usos porque ya este juego tiene que terminarse ya fue y yo creo que en el New Day con el poder que tienen pueden pueden enfrentarse con cualquier equipo o con cualquier cosa sin necesidad de tener un título en cambio los usos yo creo que les vendría mucho mejor ser campeones para darle espacio a nuevos tag teams en la división oye estaba pensando en 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 The Fashion Police que se supone que ahora si que si van a bueno ya no sé si ya no sé si eso de que los atacaron sigue siendo vigente pero van a van a aparecer en el evento se supone se supone amigo que según lo que yo leí de los rumores así por ejemplo de las cosas que se vienen para el show supuestamente lo que se grabó de hecho ese segmento ya se grabó el martes pero se va a emitir el domingo según lo que tengo entendido ese segmento va a finalizar la trama de quien los atacó eso era para Battleground si de hecho eso era para Battleground y lo van a finalizar ahora este domingo entonces claro ahí como que quedaría comillas quedaría libre Fashion Police como para pero yo por ejemplo pienso Fashion Police yo les creo que le puedan ganar a a como se llama al New Day porque hay como face contra los heels de hecho ni siquiera son heels ahora son como unos face raros unos face ridículos y le podrían ganar podría ser una lucha muy entretenida contra contra New Day y si bien lucharon bien contra los usos como que no tienen la misma química la lucha fue muy buena la otra vez pero pero no sé me veo difícil por ejemplo Fashion Police quitándole los títulos a a los usos a los usos es como es como que no me cuadra bueno o en una de esas Fashion Police no está destinado a ganar nunca los títulos también puede ser eso claro probablemente no y de hecho no creo que tengan problemas con no ganar los títulos nunca o sea los tipos tienen tiempo en televisión la están pasando bien están haciendo buenas estupideces así que no creo que les complique no tener el título pero claro el punto es que es la cosa así de simple que el ganador de este combate el domingo va a definir el futuro de la edition así de simple mira yo yo estoy pensando y si no veo por donde pueda continuar New Day así que o sea New Day New Day como se llama puede seguir sigue teniendo el cariño al público pero pero si yo también pienso de que no de que ya es momento de que pierde los títulos y que lo y que lo tenga los usos y que no se enfrenten por un buen tiempo más y que ellos ellos como se llama puedan sirvan para pushar otras parejas porque ya son tienen credibilidad e incluso que busquen que busquen oportunidades en los otros títulos no necesitan ganarlos pero si pueden estar en la competencia eso es lo que yo insisto muchas veces uno se obsesiona con que alguien sea campeón pero por ejemplo podría dar muy buenas luchas Kofi peleando por el intercontinental o el de los estados unidos o pelear incluso en estas como batallas múltiples para retadores número uno del del WWE claro no necesita ganarlo ni siquiera quedar del retador número uno pero puede dar una buena lucha lo mismo Vicky Xavier yo lo veo más en el de los estados unidos yo voy a dar mi proyección ahora yo creo que voy a ocupar cacha esto voy a ocupar sentido común no sé por qué lo voy a hacer pero voy a ocupar sentido común en el sentido de que creo que van a ganar los usos lo van a ganar los usos con trampa no sé si con trampa porque no hay descrenificación pero como que van a ocupar toda la casa de artimañas que van a poder para sacarse los tres de encima pero van a ganar los usos este domingo una excelente pelea y lo digo básicamente porque creo que ahora New Day lo que quede el año lo van a ocupar para vender mercancía se viene navidad se viene año nuevo New Day vende mercancía como loco y entonces yo creo que ahora van a retirar de la escena de los títulos a New Day para que comiencen a vender putillos navideños que existen por cierto se pueden comprar gente las preguntas que tienen sobre Wargames y todo eso lo discutimos al final de la telestream así que guárdenselas vamos a hablar de Wargames guárdenselas pero todavía tenemos que definir las predicciones de los combates quinta lucha por el campeonato femenino de SmackDown Natalia contra Charlotte Flair cuéntame mira esta lucha yo no no tengo mala mala vibra de lo que va a pasar pero me recordó algo que es un poco triste piensa de que con esto este ya ha pasado un año del primero y único main event de pay per view con el título femenino wow eso es mucho tiempo es mucho tiempo o sea fue por la novedad o sea así tengo que verlo o sea o es que han sido bokeadas tan mal las dos divisiones femeninas que simplemente no no dan la talla para para ponerla de de main event de un pay per view o porque las luchadoras si tienen las capacidades las que están ahí muchas son muy buenas pero o sea es eso o es simplemente que lo de helena cel del año pasado era por la novedad era para poder decir oye mira las mujeres van a estar en el main event y ahora que pasó la novedad ya no va a pasar nunca más es que parece que yo lo que quiero asumir es que el año pasado tenían que vender total días ese asunto y es lástima porque no habían necesidad de hacer eso de hecho Natalia y Charlotte van a pelear en una lucha normal no van a pelear en la helena cel claro o sea sería entretenido que hubieran mantenido por lo menos aunque no fuera el main event que se mantuviera como una helena cel de mujeres porque ya Charlotte tiene la experiencia y no fue ella la que ganó en la lucha anterior creo que sí si Charlotte era la reina de los pay per view te acuerdo entonces perfectamente podría haber dicho ok pero la estipulación la elige Charlotte el irá cel pero bueno la verdad es que lo peor es que el año pasado el año pasado alguien había dicho creo que fue Bailey la que hizo la declaración de que según lo que se hablaba de aquí a 5 años más podría llegar a haber un main event de Wrestlemania por el título de mujeres pero ahora lo veo improbable o sea eso va a pasar amiguito cuando Bill se anote en la compañía antes no va a pasar si es es muy improbable y ni siquiera es por la habilidad de las luchadoras nada sino que ni que porque los personajes sean malos sino que porque quieras o no el público principal de de la lucha libre sigue siendo mayoritariamente masculino así que es un poco complicado que el título femenino llegue a ser el main event del evento más importante de la compañía siendo que muchas veces las luchas de las mujeres son mejores que las del main event de hombres si en todas o sea a mi me gustaría que haya más más eventos en los que las mujeres sean el main event pero para eso tienen que haber buenas historias y tienen que haber intereses es el gran problema pero ok pasemos a esta lucha en particular según lo que se sabe ellas tienen muy buena química juntas aunque no se les haya visto luchar tanto pero en NXT si se dieron muy buenas luchas así que yo creo que va a ser un buen espectáculo aparte que ambas son técnicas así que así que puede ser una lucha principalmente de rendición ahora definir quien gana yo se lo yo creo que es Charlotte porque quedó gigantesca como Face esto es muy raro porque fue la tremenda kill por mucho tiempo pero sobre todo ahora que pasó lo de Ric Flair que estuvo en el hospital y que casi se muere ahora ella quedó como completa Face y Natalia como una kill bastante fuerte así que yo creo que no que va a ganar va a ganar Charlotte ¿Charlotte decís tú? sí yo creo que Charlotte yo yo creo claro lo más lógico indica que claro queremos darle así como un feel good moment como se le llama un momento que senta bien a la fanática de que la hija de Ric Flair es campeona porque Ric Flair ¿cachai? obviamente eso es como desapreciar inapreciar como un hueón pero no apreciar menos preciar gracias la gripe menos preciar las habilidades de Charlotte como tal eso me da un poco de pena pero no yo creo en este caso y también para que no sea tan tan para un solo lado yo creo que va a retener la cita canadiense no creo que le quiten el título tan pronto porque igual recordemos que el título se dieron básicamente porque Aloha ya lleva 10 años en la compañía nunca había ganado nada una vez su gimmick fue el de darse peo entonces yo creo que yo creo que todavía falta tiempo para quitarle el título definitivamente yo creo que aún no va a pasar nada al respecto bueno podría estarme equivocando porque recordemos que yo en última vez dije que no Naomi no va a perder el título porque viví una línea de juguetes y perdí pero bueno y también hay que acordarse que con esta cláusula de revancha perfectamente puede ganar una y el pero no lo diga la otra y al día siguiente se lo quita se lo quita la otra es demasiado estúpido eso también pero ok dicen peleas de mujeres es más que peleas de gender sí Asuka contra Katie Saine en Wrestlemania sería épico de hecho yo creo que un main event de mujeres podría darse apenas aparezca Asuka porque Asuka por sí sola podría justificar un main event de mujeres definitivamente a lo mejor en TLC sí pero no lo creo porque está Brock Lesnar así que no va a ser main event Asuka pero una vez que se vaya Brock Lesnar podría pasar dicen Natalia gana con sus peos ok ok gente vamos con vamos con la sexta lucha del evento que es el campeonato de WWE gender majo contra Shinsuke Nakamura por qué por qué por qué pasó esto o sea ya habían luchado por qué Nakamura tiene tiene otra oportunidad así de la nada no luchó por nada no peleó retardo número uno nada es como lo que pasó en la lucha anterior no vale así que pelea en el próximo pay per view listo es muy raro no hubo ninguna razón para esto es como y sabes que es lo más extraño que el título WWE se está defendiendo en Hell in a Cell en el evento en el que en un evento de SmackDown donde no hay otro título superior al WWE y no se está peleando en la Hell in a Cell si eso es ridículo es estúpido o sea eso para mí significa que ya no le tienen confianza a Jinder eso es una falta de respeto al título amigo si si pero a lo que me refiero es que esto quiere decir para mí es la es la es la señal más obvia de que Jinder pierde de hecho yo yo me arriesgo en esta ocasión y digo que Jinder pierde en este evento porque no lo pusieron en la Hell in a Cell esto quiere decir de que Jinder ya bajó de nivel y que esto es para o sea quieres o sea aparte de que o sea puede ser eso de que no confían en Jinder o que Jinder o que no querían que se repitiera lo de la Punjabi porque claro uno podría decir los Ink Brothers van a estar afuera pero no están debajo del rinco abren la jaula y están igual si de todo caso azotarse contra la jaula lo que lo que no lo que si hace difícil esto es que los Ink Brothers van a meterse pero yo espero que no sea una repetición de la última lucha entre Nakamura y Mahal o sea de verdad o sea no puede ser que esté repitiendo la misma lucha una y otra vez yo creo que va a ganar Nakamura pero pero y este es un punto que tienes que tomar en cuenta para la predicción que vas a hacer tú de esta lucha pronto se viene un tour de house shows o sea de presentaciones en vivo en la India así es así es estoy consciente de eso amiguito mío así que o Jinder puede ir como campeón lo cual es bastante predecible o puede ganarlo en la India o puede ganarlo en el Smackdown que venga después de Hell in a Cell o un par de semanas más antes de irse a la India o sea tu tu opuesta igual es buena porque claro no hay como comentábamos delante en el caso de los títulos no es como que importe mucho la duración del reinado sino que seas el campeón entonces que claro que Jinder lo pierda para después ganarlo de nuevo y después perderlo de nuevo así así contentamente sí podría ser una opción igual recordemos de que supuestamente el plan que yo he escuchado que yo leí la semana respecto de que el plan del W es que Jinder más grande campeón hasta Resumenia entonces claro podría hacerse eso lo que tú comentas es una buena estrategia igual habría que ver también cómo buquear eso en tu caso porque recuerda que los shows de India son de Raw y va a aparecer Jinder Mahal pero no han dicho si es que va a defender el título o contra que otro luchador de la marca azul defendería el título en ese caso yo he estado yo he estado viendo y esto era otro punto que yo quería comentar la última lucha de Jinder contra Nakamura no fue buena definitivamente fue bastante mala pero hay varias opciones o todos le están diciendo a Jinder lo estás haciendo genial sigue así y él se lo cree lo cual es improbable o Jinder como se llama no tiene interés en mejorar o en hacer algo diferente lo cual también es posible porque ya es campeón y ya está ganando mucha mucha plata o y esto yo creo que personalmente que es muy posible de que Jinder se da cuenta de que no está dando buenas luchas y que aprovechando de que ha tenido tanto contacto con Nakamura últimamente está planificando una buena lucha para este domingo esperemos y yo ¿por qué creo eso? porque Jinder si le afecta el papel que está haciendo o sea cuando él era un chiste en Truman Band él tuvo depresión y estaba a punto de retirarse entonces yo creo que es un tipo que debe saber lo que está pasando y el resultado el producto que está entregando y que claro puede ser que lo tengan muy limitado en el moveset o en las cosas que puede hacer lo cual también es posible pero yo creo que él está intentando dar una buena lucha contra Nakamura así que podría ser entretenida supongo pero volviendo a lo otro a ver yo creo yo lo que creo es que Jinder lo podría volver a ganar y así decir Jinder es campeón dos veces dos veces campeón de WWE miren que bacán es el campeón de nuestro campeón indio que es canadiense claro no y aparte igual tiene razón en ese sentido porque también así podrían excalmar a toda la a toda la fanática que lo único que quiere es ver a Nakamura campeón de hecho podría ser un gran momento para terminar el pay per view y después que lo gane Jinder de nuevo para que se vaya a la India la promoción y bla 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 y aparte tuvimos a oye Nakamura ha sido campeón mundial de WWE eso no es malo eso no es malo claro tu ficción está muy buena pero yo yo voy a yo a esta pelea no le tengo ninguna fe yo sé que Nakamura es un buen la raja y esto su pelea es un gran talento uber desperdiciado la compañía pero yo creo que yo voy a este lado ser pesimista no espero nada esta pelea y sé que me va a hacer sonar igual como el meme como el meme y yo creo que se va a repetir la historia y nuevamente Jinder va a retener el título con ayuda de los singles eso va a pasar o una opción de que Jinder saque esfuerzo te flaquece y sin ayuda de nadie por orgullo gane gane legítimamente Jins que Nakamura ojalá a mi me encantaría que pasara eso oye y de hecho yo estaba pensando eso si lo que quieren es tener a Jinder de campeón por como se llama para promocionar WWE en India porque le están dando un rol tan negativo o sea yo entiendo este es como el buqueo de los 80 de que extranjero yo soy extranjero soy mejor que ustedes tengo costumbres distintas soy malvado pero 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 si quieren que sea un personaje que se venda como face en la India no pueden tenerlo burlándose de Nakamura por 3 semanas eso es pésimo negocio o sea en una de esas podría pasar y aquí yo me estoy aventurando mucho y a lo mejor le estoy dando demasiado crédito a WWE pero podría perder con Nakamura a pesar de que interviniera los Sin Brothers y que eso haga que Jinder cambie su actitud y que se vuelva un luchador un luchador ¿cómo se llama? ejemplar ejemplar y que le gane limpiamente a Nakamura en una buena lucha donde él le prohíbe a los Sin Brothers entrar o algo así y eso lo haría un gran campeón para la India podría ser podría ser no lo sé supongo a lo mejor estoy soñando mucho para tratar de justificar un poco a Jinder esto quedó fantasía y lo respeto amiguito Valentín no te preocupes pero no tengo mi predicción de que Jinder va a tener de la misma manera pobremente y la gente en el chat está hablando de Cuphead y no del evento está bien usted sabe que el chat de estos streams siempre son especiales señor Pacman dice gana John Cena en la cocina comiéndose Cena junto a tu vecina ajaja el luchito de John Cena ya ok pasemos al evento principal el evento principal mira esto es lo absurdo o sea el campeonato de WWE no es el evento principal porque hay un McMahon en el evento hola CM Punk si igual esta lucha probablemente sea muy entretenida no digo que es una buena lucha porque Shane no es luchador pero si va a tener spots va a tener cosas entretenidas de hecho ha sido una buena historia en términos WWE obviamente si las historias son todas idiotas pero pero la han sabido vender dentro de todo y aquí la pregunta es Shane se mata claro esa es la pregunta del millón definitivamente Shane McMahon va a asesinarse esta vez Shane tiene 46 años o una cosa así si y obviamente no se mantiene como Bobby Roth ya ya se le nota que está envejeciendo una opción es que pase algo por ejemplo que se vayan fuera de porque eso no es lo que no ha dicho esta healing nacell es una false cons anywhere healing nacell lo cual es muy idiota es estúpido de hecho porque para la gente que haya jugado antes juegos de la lucha libre se da cuenta que una healing nacell por defecto la cobertura se puede dar en cualquier lado puede ser en el ring abajo del ring sobre el ring afuera de la jaula en cualquier lado no 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 la healing nacell siempre ha sido en el ring nunca afuera oye pero si yo me acuerdo que en un juego no me acuerdo en que año porque han pasado muchos años ese era un juego eso voy en el juego en el videojuego al menos siempre las coberturas siempre son en todos lados tu podías descubrir alguien arriba de la jaula que pudiera hacer la cuenta ah eso si eso si esa ha sido una regla super rara de que tu puedes hacer la cuenta encima de la jaula de cuenta pero eso pasó una vez entre Jerry y Triple H y que el árbitro hizo el conteo creo que desde abajo desde abajo lo cual es muy tonto se acercó a la jaula y empezó a golpearla así con todo si se acuerda eso fue muy tonto pero pero no no es false counts anywhere por defecto la healing nacell solamente esta ahora la pregunta es porque creo que escuché algo en un podcast el de Dave Benson de que el conteo es false counts anywhere pero dentro de la jaula o sea que si salen por ejemplo fuera de la jaula y al público o lo que sea no cuentan la verdad es que no estoy seguro ahí van a tener que definirlo antes del combate porque claro por ejemplo si Shane se tira y por ejemplo falla no le cae como se corra como el understaker Kevin Owens entonces Kevin puede llegar y hacerle conteo a Shane ahora lo que yo decía lo que yo decía como opción podría ser que ellos se vayan por ejemplo al público o algo y se van a camerino o al estacionamiento y en eso muestran una cosa pregrabada donde Shane se tira o donde Shane entre comillas un actor un stuntman se tira para que Shane no se mate esa es una opción una opción porque Shane ya tiene 47 años y en la última healing nacell sufrió mucho daño no se supo masivamente como si pasó en survival series donde si quedó lastimado y se notó pero el estuvo varios meses lastimado con una lesión importante en el angel y el ser contra el understaker porque se tiró desde esa altura son 8 metros y por lo mucho que tuviera al colchado igual hace daño entonces yo no se bueno aquí Shane es un tipo que es muy arriesgado puede ser que se lance pero eso puede significar que este fuera de televisión por varios meses si definitivamente definitivamente si bueno igual para la gente que no lo sepa les comento según el contrato el contrato bastante jugoso de Shane McMahon como talento de la WWE el tiene por obligación pelear dos veces al año si si él tiene por obligación entonces por eso estuvo la primera que fue en resumen y ahora en la segunda que gira hacer el año pasado fue lo mismo porque la segunda fue en la serie igual como que también esos seis meses que tiene entre cada evento para sanar pero oye como se llama este Jimmy Corderas el ex arbitro de WWE dice que en el camarero hay gente que tiene un poco de resentimiento con Shane porque Shane hace esos spots geniales y queda por encima de los luchadores en términos de imágenes de imágenes pero él se permite hacer eso primero porque es multimillonario e hijo del jefe y segundo porque justamente no es luchador el luchador no puede estar haciendo eso lo que hace Shane porque al día siguiente tienen que viajar están entrenando o tener una lucha entonces no tienen el tiempo para recuperarse esos spots brutales que hace Shane porque Shane justamente no es luchador y no necesita cumplir con esas cosas que ellos sí de hecho tienes toda la razón algunos sí le tienen algo de mala porque es como nos deja mal nos deja mal porque tiene ventajas que nosotros no sí pero claro la gente tiene que ponerse en el lugar de Shane porque Shane literalmente se mata por nuestro detrimento es algo que ellos como luchador profesionales no pueden no hacer lujo hacer claro ahora quien gana la lucha yo creo que gana Kevin Owens otra es que recuerda que aquí no sé porque lo último que escuchan respecto si estoy escuchando a mí malentín de que hay rumores de que después de este evento Kevin Owens se va a Raw lo están promocionando para irse por Raw lo cual supuestamente no seguiría en SmackDown entonces como que eso está abriendo la puerta a que probablemente esta pelea a la pierda Kevin Owens aunque creo que no debería en absoluto que pierda Kevin Owens y cuenta así como humillado y completamente abandonado como que se fuese a Raw como que se abrió esa ventana cuando dijeron de que el señor Owens se va a Raw pero definitivamente esta pelea debería ganar a la Raw porque Shane viendo el mismo punto en que decíamos anteriormente Shane debería estar ahí para poner over a otros talentos no para que gane él o sea igual sería bacán un momento bacán para que la fanaticada se vaya a la casa que no gane el chico malo pero claro seamos honestos básicamente la pega de Shane como cualquier veterano en la compañía es poner over al talento nuevo que la gente se empiece a conocer a la gente nueva así que y aparte Shane no es luchador o sea que sería como que un tipo cuarentón que no es luchador y que tiene escaso entrenamiento le gana a uno de los luchadores más importantes de la compañía claro le gana al veterano Kevin Owens así que no claro yo en ese sentido también voy a estúpidamente utilizar mi lógica y decir que el señor Owens gana esto también te voy a a seguir la lógica ok yo pienso que es Kevin Owens porque así queda como un tipo despiadado brutal y lo que podría ser una money match para survival series o quizás para más adelante es que se enfrenta a Triple H claro porque destrozó al McMahon viejo destrozó al McMahon joven bueno joven entre comillas joven entre comillas claro y ahora al no McMahon pero que es parte de la familia McMahon y que aparte podría eso podría haber una interesante historia de hecho podría haber una de hecho otra cosa que sospechan es que o se enfrenta a Triple H o se demuestra de que Kevin Owens estaba siguiendo órdenes de Triple H para dejar a Shane fuera de comisión porque acuérdate que le regaló el título universal Triple H sin ninguna explicación a Kevin Owens si de hecho eso mismo te iba a comentar como que esa historia nunca se terminó nunca se concluyó así como que era el momento ideal para hacer eso definitivamente o sea se podría tomar eso pero también hay que pensar que muchas veces es como no eso nunca pasó es como la pelea de Nakamura con Jinder Mahal pero si yo creo que Kevin Owens gana definitivamente perfecto ok entonces tenemos el pre-show ganan ambos decimos que ganan Jason Jordan y Chad Gable ¿eh? no es Jason Jordan no es Shelton Benjamin y Chad Gable ganan en la primera lucha del evento yo digo que gana Randy Orton y tú Rusev en la segunda ambos decimos que gana Bobby Roode en la tercera yo digo que gana Baron Corbin y tú AJ Styles en la cuarta ambos decimos que ganan los usos en la quinta yo digo que gana Charlotte y tú y tú Natalia en la sexta yo digo que gana Chinsuke Nakamura y tú dices que gana Jinder Mahal y en la séptima en Main Event ambos decimos que gana Kevin Owens o sea tenemos cuatro luchas si no me equivoco en las que diferimos son cuatro puntos en disputa estos son puntos gratis que no aportan mucho porque somos empatados así que va a estar bien difícil esa contienda entre nosotros para definirlo ahora hablemos si tienen preguntas aprovechen de hacerlas ahora nos dicen que hablemos de Wargames la noticia que está en este momento según entiendo es que un pay-per-view de NXT va a ser Wargames el NXT TakeOver Wargames va a ser el show que va antes de su nuevo series el sábado antes de su nuevo series Triple H al fin lo hizo al fin lo logró y va a traer de vuelta Wargames Wargames explícalo tú si quieres para la gente que no sepa Wargames era una antigua pelea de la difunta WSW donde en la arena donde están muy ubicados hay dos rings uno al lado del otro y los dos rings están cubiertos por una jaula enorme como la que viene a Cell pero una jaula enorme claro pero que no tiene como ringside o sea que tiene los límites dentro del ring es una jaula rectangular en la práctica entonces se supone que originalmente era si no me equivoco equipos de 4 que estaban peleando dentro de o a veces hasta de 6 eran 2 equipos de 4 de 6 peleando y muy similar a la animation chamber entraban cada cierto tiempo y iban dando cada miembro a ayudar a la ayudar aquí a la pelea ahora son 3 equipos de 3 personas los que van a estar peleando son los The Undisputed Era que es el el stable de Ring of Honor los Autos of Pain con Roderick Strong y el otro Sanity Sanity es lo otro así que eso aquí lo que nunca he cachado es como se gana Valentín como se se gana la verdad es que no me acuerdo creo que no hay eliminación es como el que primero que hace Conteo gana si es un caos va a ser un caos igual yo nunca le he encontrado mucha gracia al World Games pero en Estados Unidos lo aman lo aman si lo aman la nostalgia vende es lo mismo que ahora va a estar Stargate que era el WrestleMania de WCW y que tiene sus orígenes en WA si pero que al final se va a hacer un house show glorificado no lo va a dar por la network lamentablemente que lastima porque siendo un evento tan importante debería haber sido un pay per view ahora bien puede ser de que sea como es que este es un evento tan importante y con raíces tan tan antiguas que va a ser el house show el rey de los de los house show o sea como una mega cartelera una cosa así puede ser a ver que nos dicen igual lo que yo iba a comentar nada más de que para la gente que no recuerde siempre para los cuatro eventos grandes o menos para tres de los cuatro siempre intentan utilizar la misma arena para que el show del sábado el domingo el lunes y el martes todas las semanas se ocupan de la misma arena entonces es como que van a mantener los dos rings todo el fin de semana porque eso va a tener un espacio bastante grande ahí van a perder sillas también y posibles tickets también pero es como interesante que va a ser no creo que solamente vayan a ocupar los dos rings solamente para para la nex y de cover yo creo que algo debería estar pasando para su level series donde por ejemplo un wargames de smackdown vs raw para su level series podría pasar un wargames un wargames match puede ser lo que yo me acuerdo y aquí aquí puede ser por la tecnología y por la cantidad de gente que está trabajando pero que los eventos antiguos de wargames los dos rings estaban ahí todo el evento y que y entonces era muy extraño porque la lucha las otras luchas las normales se tenían que dar en en un ring en un ring y no estaba autorizado usarse el segundo ring porque era técnicamente estar fuera de ring pero pero es muy incómodo o sea y la gente que está viendo hay una que está al lado del ring adicional y se y no va a ver nada no va a ver nada ahora bien lo que puede pasar es que ahora como tienen equipamiento y tecnología más rápida puede ser que se vayan a una cuestión de comerciales y arman el segundo ring al lado del primero no me sorprendría que ganes rápidamente rápido si no me sorprendría que ganes eso sería tendría sentido tendría mucho sentido pero bien wargames que va a estar divertida la pelea es interesante va a abrir todo un mundo nuevo una generación nueva con y que la vender hay por cierto acá rockgames dice en el chat que la wargames nació originalmente en la nwa en la national wrestling alliance claro después se supo popular en la wsw de manera amazing así fue eso fue eso fue como correcciones para que no nos golpeen por favor chiquillos calma pero eso que más quería que arma parte de wargames no me acuerdo principalmente era eso creo dicen que pasó con el punjado y prison ya fue ya fue nunca más volvió y que nunca más vuelva por favor yo espero que de verdad no pase nunca más a ver algo que yo quería comentar a la gente que es una curiosidad porque existe una página que se llama cagematch.net que es como luchanjaula.net donde catalogan absolutamente bueno no puede absoluto pero pero la gran mayoría de los luchadores a nivel mundial y las luchas que ocurran a nivel mundial tiene de todo incluyendo lo que está en los house shows los dark match etc y por ejemplo yo así por curiosidad busqué Jindal Mahal nuestro campeón WWE y quise ver cuántas luchas había tenido en septiembre y ¿se te ocurre qué número de luchas tuvo durante todo septiembre bicho? ¿pero televisadas o house shows incluidos? todas 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 sí voy a tirar mi número porque en la tele no había ninguna pero en house show a ver tienen uno dos tres house shows por semana tres por cuatro doce voy a decir catorce peleas bueno no estuviste tan o sea te pasaste un poco pero tú en septiembre tuvo once luchas once luchas wow claro y entremedio de hecho en agosto tuvo last man's standings tuvo dos esos fueron en house shows ¿cierto? sí en house shows tuvo last man's standing de hecho también tuvo una en septiembre contra Randy Orton de hecho ha seguido luchando contra Randy Orton y contra Nakamura en distintas luchas así que yo espero de verdad que Jindal ya haya aprovechado esas instancias para mejorar la lucha contra Nakamura porque han compartido o sea han trabajado juntos de hecho ha tenido ha tenido técnicamente la cantidad de victorias que ha tenido Jindal contra Nakamura es horriblemente alta a ver en los últimos meses le ha ganado una dos tres cuatro cinco seis veces a Nakamura wow le ha ganado como seis veces a Nakamura y todos por el título pero eso en house técnicamente no son canon excepto que no es canon el título pero no deja de ser chistoso que técnicamente en términos de porcentaje le ha ganado muchas veces a Nakamura no deja de ser ridículo pero wey así es como funciona la lucha libre el hermoso mundo de los hombres semi desnudos así lo que curiosamente si es canon por ejemplo es la cantidad de son las derrotas de Kirk Hawkins en los house shows porque se cuentan por eso lleva seis veces yo sobre eso sinceramente espero que se haga una storyline espero que después de que la próxima semana en Raw se continúe el hecho de que va perdiendo un millón de veces y que siga el hecho de que siga siga y que miren algo interesante a mí me encantaría ver que todo esto de la racha de derrotas de Kirk Hawkins se mire en algún momento bacán como el que pasó con Rhyno y con Kitslader ojalá ojalá se ve sería buena televisión ojalá pero eso ya es en Raw así que como este evento de SmackDown no no tiene mucho que ver a ver dicen Nakamura se convierte en Super Tallerín 3 y le gana a Mahal dicen Nakamura es el Joker de Jinder en todo caso en todos los Hawshows le gana gana Jinder gracias a los Think Brothers es la misma idea siempre nunca le gana limpio dicen yo espero que Jinder sea deportado eso es pesado aparte caray eso eso iba a comentar eso iba a comentar en delante esta no leí de original mía pero lo leí en Reddit de hecho pero imagínate esto imagínate como comentábamos de que los títulos dirían que están cambiados en SoundCloud imagínate un Jinder Mahal en el Midcard así tal cual como está ahora siendo campeón de los Estados Unidos y cortando promos tratando a todo el mundo de racista sería maravilloso sería la raja ahí caería bien como campeón de los Estados Unidos te lo creo porque es un título que está en un nivel para historias de ese estilo claro el loco extranjero indio comillas con el título de los Estados Unidos el título que representa a los Estados Unidos tratando a los estadounidenses de todos ustedes son unos racistas bastardos bueno sería grito y plata pero yo no busqué el show así que no es así dicen ¿y qué pasó con Dana Brock? ¿estuvo en las luchas anteriores? ¿estuvo en SmackDown? ¿o no? está en SmackDown yo no tengo ni idea quién es Dana Brock sinceramente pero ha estado peleando ¿qué show está? la que está desaparecida en acciones es Summer League y Summer League apareció de hecho según lo que tengo entendido ella sí va en contrato con la empresa y de hecho va a aparecer en el próximo juego de la WWE ah bueno dicen el gran calidad ayuda yendo y Yoshitatsu y Yoshitatsu ayuda de Nakamura oye Yoshitatsu el de regreso de la WWE sería la raja el problema que el hombre está con más lesiones que no y desde que le quebró el cuello a AJ no creo aunque no creo que vuelva vuelva a pelear a un nivel así de competitivo ¿sabes qué sería increíble pero no va a pasar? que llegara Hideo Itami a ayudar a Nakamura sería cool pero creo que es muy pronto y aparte recuerda que actualmente como que Itami es como ¿cuál es el término que ocupan? es un tweener como que Itami es un tweener ahora que es como que es el chico malo pero la gente lo quiere está como en esa parada ahora Itami como que respetenme ¿cachai? pero no no es Heal completo pero la gente igual lo lo quiere ¿cachai? a ver dicen por favor Vince haz que haz que Sammy Sainz ayude a Owens haciendo un turn Heal no va a pasar amigo amigo Sammy Sainz es la persona más querible en el mundo después de Let's Ryan no va a pasar no va a pasar o sea yo no yo no digo que no tenga la capacidad de volverse Heal ah obvio pero pero considerando como está la historia de de Kevin Owens y Sammy Sainz no tiene sentido o sea no ¿por qué lo va a ayudar? o sea el tipo lo ha malchacado muchas veces de hecho para poder potenciar a Owens hizo supuestamente dejó prácticamente lesionado a Sammy Sainz oye y recordemos chiquillos de que Owens estuvo diciendo de que el genérico fue asesinado por el cartel mexicano y eso es mentira eso no ha pasado el genérico sigue vivo sigue con su espalado en México oye es una mala persona un par de veces vino a Chile el genérico el genérico de hecho sí la otra vez te decían acá tenemos una foto de cuando nos vino a visitar el genérico y que está de cumpleaños curiosamente el mismo día que Sammy Sainz a mí me encanta que en las entrevistas que hacen así como de forma seria la gente le pregunten que hay sobre el genérico y la respuesta sea en que hay es muy divertido y el que está todavía ahí en México cuidando a los huérfanos sí ya está en México sí a mí me encanta me encanta cagar eso dicen yo digo que Roman interfiere y le gane ambos claro que aparece Chris Benoit dicen nos pongamos frigio pobre Chris Benoit pero bueno ya gente creo que con eso hemos terminado por el día de hoy gracias por escucharnos gracias por a las 134 personas que nos están viendo todavía en este momento y bueno gracias a todos los que a los que participaron que hicieron preguntas a los que se pusieron a conversar de otra cosa y bueno el día y el día lunes vamos a estar probablemente comentando las impresiones de este evento a menos que nos atracemos por alguna razón así que muchas gracias y yo he sido Valentín Fuertealba es Reviver Random y me acompañó Víctor Cárdenas Dancefloor gracias Valentín por tenerme nuevamente acá esperemos que espero que sea divertido eso es lo único que espero obviamente se ve que va a haber algo de pobre pero quiero ser optimista con el evento en general e insisto creo que la pelea antes de los campeonatos en pareja va a ser la mejor de la noche gracias por tenerme gracias chiquillos por leernos nos vemos adiós chiquillos 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 Gracias por ver el video.